Bienvenidos al mejor puto vídeo de la historia Miles de años de espera Para al fin conseguir el Call of Duty Black Ops 3 Muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos aquí en Call of Duty Black Ops 3 En la beta de PC de este juego Vamos a ver qué tal está porque no la he probado aún y no sé muy bien nada Porque es que básicamente he visto algún que otro vídeo de la beta de PlayStation 4 Pero poco más, así que vamos a probarlo en primera instancia en PC A ver qué tal, a ver cómo es Y bueno, parece que para empezar ya me ha dado problemas Para empezar la NAT me la pone estricta Ok, o sea, tengo 100 megas pero me la pone estricta Debe ser que no tengo los puertos del router abiertos o algo Pero no lo sé, pero ya empezamos mal, ok Vamos a ver, vamos a empezar, a ver qué tenemos aquí Bueno, me han hecho escoger un personaje, es lo único que he hecho Y he escogido al Gravity Spikes este, o sea que Bueno, vamos a ver qué tal se nos da con este hombre Y bueno, a ver, primera partida eh, o sea, madre mía Me van a dar pero por saco, pero bien No lo sabes tú bien, no lo sabes tú bien Bueno chicos, deciros que también hoy supuestamente vais a tener dos vídeos en el canal, ¿vale? Hoy vais a tener este vídeo Y por la noche, tarde-noche, vais a tener otro vídeo del juego de Zombie Eh, por cierto, vamos a hacer una cosita antes de nada Bueno, para empezar ya me ha reconocido alguien, o sea Eh, me va genial ¿Vale? O sea, cuando un juego va bien, se dice Cuando un juego va bien, se dice Me va genial Madre mía de mi vida Madre mía Me lo voy a poner en Medium, más o menos Porque... no, eh No... no va... no va exactamente bien el juego No va... no va muy bien, la verdad No va muy bien Va de hecho un poco... joder Un poco mal, de hecho, ¿no? Pero si es que me va... me va igual de mal Si es que me va igual de mal Si es que... no... no puedo jugar, o sea Al final voy a perder la partida absurdamente Porque es que... ¿Qué es esto? Pero si es que me va mal hasta el audio Pues es que... ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Pero qué coño es esto, tío? Pero que me va... pero que me va fatal todo, colega ¿Esto qué es? Bueno, para empezar, la sensibilidad del mouse es absolutamente absurda, vamos Es... 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 tontería Bueno, pues nada, vamos a jugar en bajos Se ve fatal, me va a 20 FPS Y nada, y así estamos, ¿no? Call of Duty Black Ops 3 En PC, bueno, claro, es que... Tampoco puedo esperar mucho de un juego de... De mierda, porque es que... En fin... Venga, voy a securing Charlie Bueno, para empezar, no se han molestado ni en sacarlo en español O sea, está en inglés directamente Y... ya veis cómo va, ¿no? Bueno... Sí, que es una beta, que tal, que cual, que todo lo que tú quieras Pero que... No sé Y mi ordenador tampoco es que sea tan malo, ¿eh? O sea, yo creo que esto está pensado para ordenadores en plan... Potentes, que nadie, porque prácticamente nadie, se puede permitir O sea, una persona normal no se va a gastar, pues, 1500 euros en un ordenador Bueno, y es que yo soy imbécil y me tiro Entonces... A primera vista... No me ha gustado, porque no puedo jugar, prácticamente Y sí, en parte es mi culpa, es por mi ordenador, pero... No sé También podríais optimizarlo un poco Digo yo, vamos, que sí, que es una beta, pero que joder Es que así no puedo jugar, ¿sabes lo que te digo? Y es que, aun viéndose mal, me va mal, es que me va mal Esto, esto es, esto es una vergüenza, de verdad Esto es una puta vergüenza de juego, chaval Madre mía de mi vida, de mi... Madre mía de mi vida Es que, ¿cómo hago yo un vídeo con esto? ¿Cómo? Si es que está todo en bajo Es que es absolutamente increíble O sea... O sea... Esto es la polla Esto es la polla, chaval Nada Nada, nada, nada Nada Esto es la polla O sea... Voy a subir este vídeo solo por... Para que veáis O sea, para que veáis, perdón Solo para que veáis Madre mía de mi... Pues nada Pues nada UAV inbound Hostile UAV above No, espero que... Que os haya gustado la... La partida y... Y nada Y... Y ya... Y ya nos vemos en... En el próximo vídeo, ¿no? Venga Vasito de agua Un vasito de agua No, no, es que esto no lo voy a jugar, eh Venga Dislike, favoritos y... Y a tomar por culo... A tomar por culo el... 60 euros, ¿no? Venga La próxima, eh Securing B